Música Hey, que pasa papahumas Si, hoy no ha habido saludo Básicamente estoy muerto, no tengo ni fuerzas Para decir el uma uma No se que tal se me ve, estamos aqui Se esta poniendo ya la puesta de sol Está atardeciendo, no se que tal se me va a ver Pero esto es un vídeo totalmente improvisado Y no tenía ninguna idea para el vídeo de hoy No sabía que hacer Y he dicho, bueno, como es el día, los miércoles Los días que hablo de mí Pues que menos que traeros a una zona En donde nacieron mis primeras ideas Para los primeros vídeos E incluso la idea de llegar a abrir el canal de Youtube Y fue exactamente en esta zona de allí arriba Aquí de atrás, en ese monte Monte que está aquí en mi pueblo Estoy ahora mismo pasando unos días en mi pueblo Está justo aquí detrás Tenéis mi pueblo, Cabra Muchos de vosotros sabéis que yo soy de aquí Estoy ahora mismo aquí en la Vía Verde Que es una zona que era de trenes Eran vías de trenes que conectaban Los diferentes pueblos de aquí de Córdoba No sé de otros lugares Si soy de Córdoba sabréis lo que es esto La Vía Verde Y lo convirtieron en zona peatonal Para que la gente viniera, andara Se fuera con la bici Como estáis viendo básicamente Lo que os he dicho Gente corriendo Y yo pues me suelo venir aquí con la bicicleta Cuando estoy en mi pueblo para despejarme Es más, tenéis aquí la bicicleta He venido aquí con ella un ratico Y por eso estoy tan asfixiado Hola, buenas tardes Una de las cosas que me gusta mi pueblo es por esto La gente es muy campechana, muy amigable Muy cariñosa Y puedes estar aquí grabando Que la gente, bueno, se queda mirando Pero bueno Es lo que hay Y aquí es donde yo venía a pensar mis cosas Ya sea personales, de estudios Es más, me venía aquí a estudiar Para estar más tranquilo Y una vez estando ahí justo en ese monte Que lo llaman la boca del lobo Estaba viendo vídeos en Youtube para despejarme Tenía un problema Un problema personal No, 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 queráis saber tanto Y la cuestión es graciosa Porque yo me traía un cuaderno Y en ese cuaderno pues yo escribía Yo siempre me ha gustado escribir Y en ciertos momentos de mi vida Escribía más, escribía menos Y bueno, me dedicaba a escribir cositas Y tenía una lista de cosas que a mí me gustaría hacer Y entonces yo la escribía allí sentado Aquí justo Es más, me venía aquí Me sentaba justo aquí en estos barrotes Que por cierto Están que se caen Que esto se menea Están ya viejitos como yo Y ahí fue donde nació las ideas de los doblajes Ahí fue donde nació el tema de querer dar el paso Para hacerme un canal de Youtube Ya sabéis que mucha gente me lo decía de antes Me decía Tío, hazte un canal Y ahí lo subes Y demás cosillas Como ya sabéis Lo he contado más de una vez Pero ahí fue donde decidí dar el paso Ahí fue donde yo ya dije Voy a dar el paso Y voy a comenzar a buscar el nombre Y a empezar a buscar Lo que vienen siendo las animaciones Qué hacer y demás Es más, tengo muchas ideas Que tengo escritas en ese cuaderno Pero que todavía no he sacado en vídeos Las cuales quiero sacarlas en este canal Porque son temas de vlog Y demás cosillas También paseaba por aquí Para pensar cosas mías Como ya sabéis Como ya he dicho anteriormente Así que se podría decir Que aquí fueron donde nacieron Mis primeras ideas De ahí el título de este vídeo Y como os he dicho Es un vídeo totalmente improvisado No sé si se quedará largo Si se quedará corto Si os gustará Si no os gustará Y quería hacer un vídeo menos humorístico Aunque bueno Digo pene Venga pene 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 Ya te ha gustado Sí pájaro Sensual Sí todo Venga va Y como pasaba con la bicicleta He dicho bueno Voy a aprovechar Lo voy a grabar Y que conozcáis un poquito más de mí Pero bueno Si no os gusta Ya el miércoles que viene Hago un vídeo más elaborado Lo que queráis Lo que vosotros queráis Porque os quiero Este todo guapo Con la gafa así Ahí con el horizonte de fondo Que da Que da todo Y nada más gente Espero que os haya gustado Esta cosita nueva sobre mí Esta nueva cosa que os he contado Y ya sabéis lo que os digo siempre Darle like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Y yo desde mi pueblo Os mando un besito Súper grande Que os quiero gente Y que siempre me supera más Porque para mí Para mí Lo sois todo Mua que ves Un saludito Da 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 Darle a like Da 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 Darle a like Suscríbete Y serás muy sensual Da 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 Darle a like Da 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 Darle a like Suscríbete Y serás muy sensual Oh si Oh si Y serás muy sensual Y serás muy sensual